Hola, soy Marcelo Moreira, gerente de ingeniería de colaboración para Latinoamérica, aquí en Cisco. Conforme a mis conversaciones recientes con clientes por Latinoamérica, hemos visto que en general estamos en una realidad muy en línea con lo que vemos y escuchamos sobre los estudios a nivel global. O sea, la gran mayoría de los trabajadores están sí buscando la flexibilidad que el trabajo híbrido ofrece. Muchas de las empresas están ofreciendo esta flexibilidad a los trabajadores. Incluso algunas de estas empresas están aprovechando este movimiento para disminuir el espacio de trabajo en las oficinas y con eso buscar ahorro con el tema de Real Estate. Ahora, lo interesante es que observamos que aunque ya no estemos más en el periodo más crítico de la pandemia, seguimos utilizando las mismas soluciones y tecnologías que adoptamos de manera urgente y emergencial durante la pandemia, y que no necesariamente son las adecuadas para esta nueva realidad. O sea, se requiere un cambio importante en las organizaciones desde el punto de vista de la cultura organizacional, cambiar los procesos y obviamente buscar la plataforma tecnológica adecuada para esta nueva realidad. Lo que observamos es que recién estamos empezando esta transformación en Latinoamérica. hay mucho todavía que caminar, porque estamos aún lejos de lo que nosotros entendemos como debería ser el trabajo híbrido eficiente. Si regresamos al tema de que hoy seguimos utilizando las mismas tecnologías que fueron aportadas durante la pandemia, es un poco arriesgado creer que con eso el tema de trabajo híbrido está resuelto, porque estamos lejos, como yo comenté. Si miramos, por ejemplo, el empleado que está trabajando en un modelo remoto desde su casa y pasa muchas horas del día trabajando en su computadora con varias videoconferencias sin tener necesariamente el ambiente más adecuado para exercer este trabajo, hay muchos estudios que nos muestran que estos empleados terminan el día con dolor de cabeza, dolor en la espalda, y con el tiempo van empaquetando su salud física e incluso mental. Aquellos que regresaron a la oficina tampoco tienen las mejores condiciones para trabajar. O sea, el que está en la oficina, como ahora muchos están trabajando de manera remota, están interactuando por videoconferencia con mucha gente remota. Pero los espacios de trabajo que hemos implementado en las oficinas en los últimos años, con este concepto abierto, no es adecuado para el trabajo híbrido, para que todos estén en diferentes videoconferencias en un ambiente totalmente abierto. Si pensamos también en las reuniones que ahora, en su gran mayoría, van a ser híbridas, o sea, siempre contando con participantes remotos y presenciales, tampoco la tecnología existente hoy ofrece una buena experiencia. Estamos viendo varios ejemplos que pasan en el día a día, donde en una sala de reunión hay un conjunto de personas participando de una reunión, donde hay algunos participantes remotos, y lo que pasa es que se ve un laptop en el centro de la mesa, y están todos ahí alrededor de este laptop, intentando participar de esta reunión. Esto definitivamente no es la mejor forma de interactuar. Tenemos malas interacciones, y de alguna forma eso impacta la productividad de todos estos trabajadores que comentamos en estas diferentes situaciones. Aquí un punto muy importante a comentar, es que el trabajo híbrido es muy diferente de lo que nosotros teníamos antes de la pandemia, y también muy diferente y mucho más complejo de lo que nosotros vivimos durante la pandemia, cuando casi todos nosotros trabajamos en un modelo remoto. Comentando un poco de cómo sería una experiencia ideal para esta nueva realidad del trabajo híbrido, yo voy a comentar con ustedes dos ejemplos hipotéticos. Primero, regresando a este tema que las empresas están buscando, disminuir el espacio de las oficinas, van a tener que implementar el modelo que se llama de mesa compartida, escritorio compartido. Se está utilizando un término en inglés que sería el hot desking, o sea, que no vamos a tener más la mesa exclusiva o dedicada. En el pasado, cada uno tenía su propia mesa en la oficina. Eso dejará de ser realidad. En el momento que lleguemos a la oficina, tendríamos que buscar un espacio para trabajar. Entonces, imaginemos en este ejemplo, en el momento que el empleado llega a la oficina, ya en la entrada hay una pantalla, ¿no?, de toque, touchscreen, donde él puede ver el mapa del piso donde va a trabajar, qué mesas están disponibles para que él pueda trabajar. En el momento que escoja la mesa que quiere, que se le muestre un mapa de cómo él puede llegar a esta mesa. Entonces, en el momento que llega a la mesa, ahí está una pantalla para trabajar una buena cámara con mucha calidad de video. Y hay también un dispositivo que reconoce su teléfono móvil y automáticamente se adapta a este usuario, mostrando ya su agenda de reuniones para este día, de manera totalmente transparente. Otra situación, regresando a mi comentario anterior sobre las reuniones híbridas, imaginemos ahora esta reunión híbrida, donde esta sala de reunión tiene un dispositivo de video adecuado a esta nueva realidad, y ahí están participantes remotos. Primero, que la tecnología de esta plataforma que se está utilizando, quita, elimina por completo todo el ruido de los que están trabajando en sus casas y están ahí escuchando construcciones del departamento del vecino o a quien que está en la oficina pero en otro lado y hay colegas platicando y hablando alto alrededor de su mesa. O sea, que ahora esta reunión ocurre sin ninguna interferencia de sonido. Y más que eso, para aquellos que están remotos, mirando a la gente que está en la sala, hoy la experiencia típica es que veamos una imagen única de esta sala, pero no conseguimos notar en detalle la expresión de cada persona y eso nos cuesta entender si la persona está de acuerdo con lo que uno está hablando o no. Imaginemos que la tecnología pueda enfocarse en el rostro de cada participante que está en la sala de reunión y con eso poder mejorar esta experiencia de todos que están remotos. Más allá de eso, podemos identificar cuáles son cada persona que está en la reunión poniendo el nombre a través del concepto de reconocimiento de fase. O sea, estos dos ejemplos claramente cambiarían completamente la experiencia que estamos viviendo el día de hoy. Y aunque puedan parecer salidos de una película de ficción, algo muy futurista, hoy ya son realidad. Nosotros, en nuestro portafolio de colaboración con la plataforma WebEx y todos los dispositivos de video que ofrecemos en Cisco, podemos implementar estos dos ejemplos que yo comité y muchos otros más también, ¿sí? Y eso, obviamente, va a traer una experiencia completamente diferente a los trabajadores en este modelo de trabajo híbrido. Bueno, y para alcanzar todos los beneficios de este trabajo híbrido eficiente, como estamos llamando, como yo había comentado al principio, o sea, claramente los líderes de las organizaciones tienen que tomar este tema con seriedad, entender que se requiere un cambio en la cultura organizacional, revisar a los procesos y, obviamente, adoptar una plataforma tecnológica que sea la más adecuada para ofrecer la mejor experiencia a todos los colaboradores de la organización. Nosotros en Cisco, en nuestra visión, y mirando específicamente y hablando más de la parte de colaboración, tenemos soluciones para contribuir para esta solución de trabajo híbrido donde creemos que es fundamental enfocar en dos puntos claves, en nuestra opinión. Primero, que la tecnología ofrezca la flexibilidad para adaptarse a los diferentes estilos de trabajo. Como comentamos, habrá gente que esté trabajando desde sus casas, de la oficina o en cualquier lugar, en la calle, en un aeropuerto, en un restaurante, incluso en el mismo día pueden pasar por estas diferentes situaciones. Hoy estamos viendo mucho la realidad en que las personas tienen que adecuarse a las limitaciones de la tecnología, pero creemos que tiene que ser justo al revés. La tecnología es la que tiene que traer la flexibilidad para que se adecue a estas diferentes situaciones y necesidades. Y también poder ofrecer soluciones que permitan a las empresas y organizaciones gubernamentales repensar y reimaginar los diferentes espacios de trabajo conforme a las necesidades del trabajo híbrido. Ahora, en la oficina va a tener que traer funcionalidades y sea efectivamente atractiva para que los trabajadores tengan interés de irse a la oficina, trabajar desde la oficina, porque uno puede el día de hoy trabajar desde su casa. Entonces, va a querer ir a la oficina porque va a encontrar ahí un espacio diferenciado, un espacio donde pueda efectivamente colaborar mejor con sus colegas de trabajo. Y para concluir, aquí es muy importante comprender que con estos cambios que nosotros comentamos, no solamente los empleados salen ganando, sino también las organizaciones. O sea, los empleados van a trabajar con mejores soluciones, con una mejor experiencia. Eso va a contribuir para su bienestar y eso va a permitir mejores interacciones en las reuniones híbridas, teniendo como resultado final una mejor productividad. Y al final del día, para las empresas, eso les va a permitir no solamente atraer más talentos, pero también retener a los talentos de la organización. O sea, al final, estamos hablando de una ecuación gana-gana, donde todos salen ganando, los empleados y las empresas, las organizaciones en general. Y aquí, como mensaje final, quisiera únicamente reforzar que, sí, esta conversación fue más orientada a la tecnología de colaboración, pero es muy importante entender que una solución completa de trabajo híbrido no solamente depende de colaboración, sino de la conectividad de la red y también fundamental la seguridad de extremo a extremo. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.